Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la película Keylor Navas, Hombre de Fe, publicada el año 2017, está basada en la vida del conocido futbolista costarricense. Su rodaje duró 59 días y se llevó a cabo en diversos lugares de Costa Rica, entre los que encontramos el Estadio Ricardo Saprisaima, el Cerro de la Muerte, Pérez Teledón, Dominical, Barrio Luján y los Ioses, y de Keylor Navas, Hombre de Fe, vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues asimismo, se realizaron otros 10 días de rodaje en España, en sitios como el Estadio Santiago Bernabéu. La película fue protagonizada por el actor colombiano Matt Márquez García en el papel de Keylor Navas en edad adulta, y por el costarricense José David Coste Montoya, quien también interpretó el arquero durante su infancia. También cuenta con las participaciones de Valeria Mobley Salas, como Andrea Salas Bermúdez, que es la esposa de Keylor, Milena Picador Rossi y Andy Gamboa Arguedas, como los padres del guardameta, así como del propio Keylor Navas y otros jugadores del Real Madrid, que realizan un cameo en la cinta. Film totalmente recomendable. Si eres un apasionado de Keylor Navas, tienes que hacer dos cosas. La primera, suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos del portero tico, que los hacemos a diario. Y la otra, ver Keylor Navas, hombre de fe. Bueno, quizá también hay una tercera cosa. Y es que en la descripción de este vídeo y abajo, en un comentario fijado, vas a poder echar un vistazo a varios productos que tenemos relacionados con Keylor Navas. Si te decides a comprar alguno de ellos, que sepas que estarás colaborando con el canal. Y si no, igualmente estoy encantado de que hayas visto este contenido de nuestro lado. Keylor Navas, hombre de fe. Tremendamente recomendable. No quiero decir nada más al respecto, porque no os quiero chafar para nada la película. Comprobarlo por ustedes mismos. Gracias de todo corazón por seguirnos.